¡Hola pedacitos de Kimchi! ¿Cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy quiero enseñarles cómo hago algunos de los desayunos que me gusta comer. Hace un par de videos les enseñé una receta y el día de hoy quiero enseñarles a hacer un par de cositas diferentes. Como siempre, si ustedes no tienen algo, reemplácenlo por algo que ustedes tengan. Si ustedes no pueden comer sal, no le pongan sal. Si no pueden comer esto, no le pongan esto. Entonces pueden jugar con estas recetas. Vamos a hacer un par de cositas un poquito diferentes a ver qué tal nos quedan. El primer desayuno que les voy a enseñar, la verdad es que es súper fácil. Creo que muchos lo hemos visto en todos lados. Es pues una avena que dejamos toda la noche. Lo hacen en la noche y en la mañana pues lo sacan del refri y se lo comen. Bueno, yo anoche lo puse a remojar, que esto es avena y semillas de chía con un poquito de leche. No le puse azúcar, no le puse nada. Y bueno, ahorita la avena ya está pues obviamente súper aguadita y se puede comer. Le voy a poner como un poquito de cosas, frutita encima para pues comérmelo ya todo así completo. Y les voy a enseñar cómo queda. La verdad es que este es una de las cosas más fáciles por hacer. Yo ahorita lo puse en un plato para que vieran más o menos qué le ponía. Pero si ustedes lo hacen aquí, se lo pueden comer directamente de su vaso, de su tope o de donde ustedes lo hagan. Y pues nada, le puse unas frutitas, unas vasitas y lo último que le eché es ajonjolí caramelizado. Entonces esto es lo único que tienen que hacer para tener pues un desayuno rico. Si no quieren usar leche o leche deslactosada o lo que sea, pueden usar leche de coco o leche de soya. Ya vamos a probar con frutita. Usualmente en las mañanas tomo un licuado, jugo o no sé, pero le pongo apio. Ya sea que lo haga solo de apio o que le agregue más cosas. El día de hoy le voy a agregar más cositas, así es que vamos a ver qué es lo que lleva. Para este licuado ya tengo aquí un poquito de apio. Tengo aquí un nopal. Si no saben el nopal es cactus, básicamente. Tengo aquí un poquito de piña congelada. Y un poquito de espinaca congelada. Le pongo de la congelada porque básicamente todo esto está frío. Entonces pues no tiene caso que use pues de la que no está congelada para este. La fresca la puedo usar para otras cosas. Así es que vamos a ponerle un poquito de todo. Y un poquito de agua. Para este licuado que acabamos de hacer, no tienen que ponerle exactamente las mismas cosas que yo le puse. Si en su país o pues no encuentran así como nopal o este cactus que nosotros comemos mucho aquí en México, pueden ponerle pepino o a veces yo le pongo lechuga o si no les gusta la piña le pueden poner el jugo de una naranja o de una mandarina o una manzana. Una fruta que esté un poquito dulce para contrarrestar un poco el sabor del apio que me he dado cuenta que a mucha gente no le gusta el sabor del apio. Pueden ponerle kale, pueden ponerle un montón de cosas. Yo la verdad es que le pongo dos pedacitos de piña para que le dé como un saborcito dulce. Y se lo pueden hacer y se lo pueden llevar. Y la verdad es que esto es súper llenador, ¿eh? Ok, para mi tercera receta vamos a necesitar plátano congelado. De preferencia pues lo corté en rebanaditas para que no se pegaran. Y también voy a utilizar frutos rojos. Aquí son fresas, frambuesas y zarzamoras congeladas. Y voy a utilizar un poquito de leche de soya. En este caso tengo leche de soya sabor chocolate. Pueden usar vainilla o sabor simple, normal. Para que no digan que todo lo que consumo me va a matar. Así es que vamos a ver, los voy a poner en la licuadora solo con un poquito. Y vamos a hacer nuestro siguiente soya sabor. Esto es un smoothie bowl. O bueno, así le decía. Así es que es como, básicamente es como comerte un smoothie. Pero pues dentro de un plato. Y usualmente le pueden poner como pedacitos de cacao o de chocolate. A lo mejor un chocolate amargo que no tenga mucho azúcar. O coco rallado. O nueces o almendras. Etcétera. Lo que sea que ustedes tengan en su casa. Yo ahorita le puse de las mismas frutitas. Platanito. Y de los frutos rojos. Si vieron le puse muy poquita leche. La leche se la puse para que se pudiera licuar mejor. Pero si ustedes tienen una licuadora así súper potente. Primero echen las frutas. Y si no se licúa muy bien. Pues ya le echan un poquito de leche. Pero. Como era de chocolate. Y con el plátano sabe delicioso. Está muy bueno la verdad. Y muchos de estos frutos rojos no tienen tanta azúcar. Ahora. Ya que hicimos los desayunos mucho muy fáciles. Que son como rapidísimos. Licuar y ya aventar. Listo. Vámonos. A dos desayunos que son un poquito más complicados. Pero son muy llenadores. Y muy ricos. Ok. El siguiente desayuno es un desayuno salado. Y. Bueno. Aquí en México comemos algo que se llama. Molletes. Molletes básicamente es un pan. Partido en dos. Como un bolillo. Baguette. Tipo de pan. Partido en dos. Y luego lleva un poquito de frijolitos. Y lleva quesito encima derretido. El día de hoy no vamos a ocupar pan. Porque bueno. Estamos haciendo algo. Que sea un poquito más ligerito o así. Así es que voy a usar camote. Voy a ocupar frijoles. Pero solo un poquito. Y. Vamos a ponerle. En vez de quesito así. Manchego. Grazoso. Que se derrita. Delicioso. Le vamos a poner un poquito de queso panela. Así es que vamos a ponerlo. Lo voy a cortar en rebanadas. Pues ya corté el camote. Voy a utilizar dos rebanadas para esta receta. Y una para la otra. Como pueden ver. No lo estoy dejando así muy grueso. Para que pues también se cosa rápido. Así es que ahorita. Sin aceite lo voy a poner en el sartén caliente. Y. Lo vamos a dorar un poquito. Y luego del otro lado. Hasta que esté tiernito. Para que ya lo podamos comer bien. Asegúrense de lavar súper bien la cáscara. Porque pues esta se la pueden dejar. Y ya sea que se la coman. O no se la coman. Miren. Más o menos. Así es como les van a ir quedando. Ya si se fijan. Entra el tenedor perfecto. No tardó muchísimo. En lo que eso estaba. Yo me puse a cortar un poquito de. Champiñones. Y pimiento para la siguiente receta. Y. Para este. Un poquito de jitomate. Aquí tengo ya mis frijoles. Y mi quesito. Así es que. Vamos. A sacar estos. Y vamos a hacer los molletes primero. Vale. Pues aquí están. Los dos camotes. Y le voy a poner un poquito de frijolitos. Luego un poquito de queso panela. Y un poquito de jitomate. Un poquito de sal. Pimienta. Pues. Estos son nuestros. Molletes. Pues en México los colamos con la mano. Así es que. A ver si puedo. Mmm. Para la siguiente receta vamos a usar exactamente el mismo tipo de camote. Así doradito. Pero le vamos a poner encima. Un pues huevo revuelto. Lo que voy a usar ahorita son solamente las claras del huevo. Y primero puse. Ya está el sartén caliente. Y voy a poner un poquito de los champiñones que corté con los pimientos. Pues hemos llegado al último platillo del día de hoy. La verdad es que la ensalada que le puse es muy básica. Le puse un poquito de espinaca ya fresquecita. Lavada. El jitomate ya nos sobró del anterior. Y mi huevo revuelto está aquí encima de el camote. Y pues básicamente esto es como el mollete anterior. Porque va a ser. Pues tu proteína o lo que sea va encima de el camote. Pero este no lleva que eso ni nada. Ustedes se lo pueden comer así como una persona civilizada con un tenedor. Mmm. Que esquisito. Mmm. Pero si ustedes echan este desayuno más este licuado verde. La verdad es que van a quedar llenos por horas. Son desayunos que pueden hacer ustedes muy rápido. El camote en el sartén me tomó menos de 10 minutos en que se hiciera aguadito. Lo que ustedes pueden hacer es que lo pueden hacer un día antes. Yo les doy las recetas de cosas que a mí sí me antojan. Que a mí me gustan. Etcétera. No soy nutrióloga. No sé todo. Trato de comer lo más sano que yo puedo. A mi gusto. Porque pues tampoco... Me gusta exagerar porque si exagero luego me da mucha hambre. O me dan otros antojos y termino comiendo cosas que no debo. O comiendo de más de cosas que no debo. Les juro que leí todos sus comentarios de la receta anterior. Entiendo que hay avena integral, orgánica, mejor. Que es mejor no tomar leche. La verdad es que casi no tomo leche. Como les digo, trato de comer lo mejor que puedo. Pienso que desayunarme algo así como esto que les enseñé es muchísimo mejor. A por ejemplo, irme a desayunar 4 tacos de carnitas. Claro, todavía la verdad es que sí me doy mis gustos. Porque bueno, uno no puede vivir de ensaladas. Si no, pues... O sea, es que digo, no se le puede dar gusto a todo el mundo en ningún lado, ¿no? Entonces, espero que estas recetas les gusten. Espero que lo intenten. Si las hacen, ya saben que pueden etiquetarme en las redes sociales. Si les gustó este video, suscríbanse al canal si todavía no están suscritos. Si quieren ver más recetas o si quieren ver un poquito de viajes a Corea. Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales. Se las voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Piun!